La verdad que se hace imposible seguir operando de esta forma. ERSA estaba esperanzado en que la municipalidad cumpliera con los acuerdos que teníamos previstos. No se llevó a ningún tipo de acuerdo, ni la municipalidad se acercó a ninguna propuesta. Así que estamos todavía esperanzados en que haya alguna respuesta. Teníamos un compromiso de la parte de la municipalidad de que haya un subsidio de parte de ellos para poder hacer frente a la crisis que estamos teniendo en el transporte y no hay respuesta hasta el momento. Desde abril de este año estamos con notas presentadas para tratar la problemática del transporte público de pasajeros. Hasta la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Lamentablemente este tipo de causa que estamos viviendo actualmente, donde nada alcanza, donde todo sube, donde estamos en crisis y especialmente el transporte público de pasajeros está en crisis y si no se llega a un acuerdo a partir de enero va a estar peor que ahora. Lamentablemente no se puede operar. Nosotros en nuestros concursos estos días hemos venido dialogando con la empresa porque no nos ha abonado con el aumento salarial que teníamos, ¿me entiendes? Y bueno, hemos venido dialogando todo este tiempo, no tenemos ninguna solución, hemos venido hoy día de nuevo a una audiencia, así que debido a que no hemos tenido ninguna respuesta de parte de la empresa, vamos al paro a partir de mañana de las 5 de la mañana. ¿Y esto en todos los ramales, digamos, de la empresa? Sí, esto en todos los ramales de la empresa ERSA. Así que nosotros hemos dialogado todo este tiempo con las empresas para ver si nos podían solucionar el problema y al ver que no hay ninguna solución ni ningún acercamiento, vamos a la medida de fuerza mañana. ¿Y qué argumentas de ERSA? Y mira, lo que nos argumenta nosotros la empresa es que no tiene para pagar, incluso ahora con el agravante que ya nos está preocupando nosotros el hecho de que tenemos 40 compañeros en empresas sin servicio porque nos dicen, nosotros preguntamos como sindicato qué es lo que está pasando, que no se está alargando y nos dicen que no tienen combustible para trabajar. ¿En otras empresas pagaron, ya abonaron? Sí, en otras empresas ya han abonado, la única que no ha abonado es ERSA. La cuestión es clara, existen dentro de nuestra ciudad tres empresas prestadas de servicio público de transporte de pasajeros. Las dos empresas locales han pagado los sueldos con los aumentos previstos y ERSA no, siendo que todas han recibido los subsidios nacionales y provinciales para afrontar dicho costo operativo que ellos tienen. Si bien es cierto, desde hace tiempo esta parte, ERSA insiste, ha presentado algunos requerimientos para remover la tarifa y requiriendo compensaciones tarifarias, que es un modo elegante de pedir un subsidio, ahora se le llama compensaciones tarifarias, lo cierto es que la cuestión de la tarifa es un asunto que lo debe tratar el Consejo Liberante, seguramente va a ser elevado al Consejo Liberante, y la cuestión de la compensación tarifaria es el subsidio, es una cuestión que ERSA la plantea como si fuera una obligación legal de la municipalidad de afrontarlo. Debe tenerse presente sobre este asunto una cuestión. A principio de año, cuando UTA Nacional arregla la subparitaria en forma escalonada en tres aumentos en marzo, septiembre y enero, lo hace sobre la base, junto con FATAP, que es la Federación de los Transportistas, lo hace sobre la base de que las compensaciones tarifarias que iban a ser mermadas por el Gobierno Nacional, las debían conseguir en las jurisdicciones locales. Es decir, FATAP ha convenido un aumento de sueldo, o sucesivo, un aumento escalonado de sueldo sobre la base de compensaciones tarifarias que de ningún modo estaban convenidas, ni siquiera conversadas con las jurisdicciones locales. Es decir, lo que nos muestra la irresponsabilidad de los transportistas, de los empresarios en ese momento al convenir, asumir una obligación, vamos a decir, sin un sustento económico o financiero en ese momento. Esta situación, ustedes recordarán que ya se ha sucedido en marzo con el primer aumento, ha sucedido en septiembre con el segundo aumento, y ahora se repite porque en octubre no cumple con el aumento. Le quiero resaltar esto, cuando en el anterior paro del día 8 del 11, la empresa adeudaba el 50% del sueldo, en esa acta que se ha firmado aquí en esta misma subsecretaría de trabajo, la empresa se ha comprometido a pagar el 50% restante del sueldo. Es decir, nos llama la atención que al día 8 el dinero estaba, y resulta que ahora hay una diferencia que no la tiene. Es decir, muestra un sesgo de mala fe, podría decir, de la empresa que está presionando a la municipalidad por una obligación que no tiene por un lado, y afectando a los usuarios, que por lo menos en esta oportunidad el gremio ha anticipado la medida de fuerza y no va a tomar de sorpresa a los usuarios. Es lo que más nos preocupa a la municipalidad, al usuario, y rescatarlo de esta situación de rehén en la que lo pone la empresa esa, que tiene, como ya sabemos, el 85% de los ramales del transporte.